Cuéntanos. Tranquilo, quieto. Mira, les comenté de la actividad que estuvo del grupo humano, que este año tiene lo de la carrera Cartoon Network 2016 y que lo van a hacer a beneficio de dos instituciones de Santiago. Va a ser a favor de los niños y niñas con síndrome de Down y autismo. Esto va a ser el domingo 11 de septiembre. Ah, el domingo de la semana próxima. En la carrera. Por otro lado, les comento, pero esto yo lo hice ya. Claro que sí. Vamos a ver, ven. Yo tengo memoria. No, 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 ya yo lo hice eso. Dame. Ah, no. Esto me encanta porque tiene que ver como con la realeza, pero con lo chic, con lo elegante. Encontré cuáles son los vestidos de novia icónicos que jamás vamos a olvidar. A ver, el de la princesa Grace. Por su belleza y originalidad, por supuesto. Kate Middleton. No, es sin orden. El de Kate Middleton en el 2011 de Alexander McQueen en colaboración con la diseñadora Sarah Burton. A mí me gustaba mucho ese vestido porque mezclaba la tradición de la realeza con el estilo moderno de esta joven. El de Grace Kelly, por supuesto. Por supuesto. Con su boda con el príncipe rainiero tercero de Mónaco en 1956. Un vestido, señores, que fue confeccionado por 36 costureras que lo hicieron a mano durante tres semanas. Utilizaron 300 yardas de encaje belga antiguo y 150 yardas de seda, tafetán y tulle. Y fue una creación de Helen Rose, diseñadora de vestuario de los estudios cinematográficos MGM. Elizabeth Taylor, aunque se casó por ocho oportunidades, pero específicamente hay un vestido que fue cuando ella se casó a los 18 años. Su primer matrimonio con el millonario Conran Nikki Hilton. Ay, pues ya empezó temprano. Y la diseñadora de ese vestido fue la misma Helen Rose, la que creó el vestido de Grace Kelly. También, bueno, otro vestido también espectacular e icónico es el de Kim Kardashian cuando se casó con Kanye West, que era un vestido de Givenchy, de alta costura, creación del diseñador Ricardo Tisci. Y otro también fue el de Máxima de los Países Bajos, Máxima de Holanda, la reina, en el 2002. Un vestido de uno de sus diseñadores favoritos, de Valentino. Otro fue el de Olivia Palermo. Este también causó mucho, porque estos vestidos también causaron mucho impacto en las redes sociales. El de Olivia Palermo, en el 2014, cuando se casó. Era un vestido, este es un vestido que a mí particularmente me gustó mucho. Es de Carolina Herrera y era de tres piezas. Era un suéter crema de Kashmir, bordado con plumas de avestruz. ¡Wow! Unos pantalones cortos y sobre ellos una falda de tul en capas. ¡Ay, qué belleza! Pero Chulis, además, se veía súper juvenil. Otro de los vestidos también así icónicos e impactantes fue el de Solange Knowles, la hermana de Beyoncé. Pero con falda y pantalones. Ajá, en el 2014 se casó en New Orleans. Que llegó en bicicleta. Con un vestido de la diseñadora Stefan Roland y era un jumpsuit con una capa, color como beige. Pero ahora, ¿sabes cómo le dicen al color beige, verdad? Roto, blanco roto. ¿Cómo es? Manteca. ¡Qué feo! ¡Qué cosa tan feo, eso mío! ¡Qué feo! Y el de Katie Holmes, cuando se casó con Tom Cruise en el 2006, que llevó un vestido de Giorgio Armani, que era en seda de color marfil adornado en encaje de Valenciennes, no sé qué es eso, y cristales de Swarovski. ¿Sabes que a mí ese vestido me gustó mucho? A mí lo único que no me gustó fue el arreglo, el estilismo que usó Katie Holmes. Pero hay que entenderlo también, que ella es así, como un poco fresca, simple, sí, porque hay hombres, hay hombres, óyeme, que se involucran y que deciden mucho el estilismo de sus novias y de su esposa. ¿Tú sabes quién hace mucho eso? Kane West, Kanye West con Kim Kardashian, que por cierto, está por debajo de su peso y nada más se le ven las prótesis de los glúteos. ¡Qué feo, eh! Está muy delgada, muy, 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 muy. 120 libras creo que tiene. Se pasó. Tiene el peso que ella tenía en el 2002, creo que es. Mira, Betty, tú sabes que la imagen de Yagna casándose se parecía mucho a Grace Kelly. De Yagna Tavares, sí, sí, sí. Se parecía mucho, yo recuerdo, ella tenía la misma trenza que tenía Grace Kelly. Sí, sí, sí. Fue una inspiración. Yagna fue una novia bellísima. Ajá. Yagna Tavares fue una novia espectacularmente bella. Ajá. En el caso, por ejemplo, de Grace Kelly, de Kate Middleton, de Máxima de Holanda, son como referentes para que muchas mujeres se inspiren en estos looks. Y Rania de Jordania. Para copiarle el vestido y para hacerse el mismo estilismo también. Y Rania de Jordania. Rania de Jordania. Ajá. Rania, Rania. Ella no fue como, porque yo me he encontrado tan bella. Ella fue una novia, lo que pasa es que ella, la gente la recuerda más cuando fue proclamada reina. Porque tenía, ahí sí, que era un vestido y arriba tenía como una capa. Tipo castan, pero era como un chaquetón bordado. Ella tan bella. Espectacular. Que creo que, si no me equivoco, era de Valentino. Una exquisitez de esa mujer que es exquisita. Definitivamente. Realmente ella es exquisita. O sea, baby, ella debe dormir en formol, porque es que esa mujer se ve igualita. No, no. Los baños como que le pasan por allá. Ella no duerme en formol. Esa es una muchachita. Mi vida, ni duerme en formol, ni tiene problema del agua. Ah, ni, ni. No, ella no tiene problema de agua. No, para nada. No, que su presupuesto le da para comprar agua. Sí, sí, sí. Además, le dan agua, le dan agua, le dan agua a ella. Le dan agua. Mira, yo te digo a ti. Le dan agua. Soira, no me sigan y ambas motivando a eso. Eso que hablando de motivación, les tengo que confesar, oyentas, porque ya se lo dije a Solia Ámbar, que nunca había vivido esa experiencia, pero pensé, aunque nunca lo dudé. Basta ser padre. Mucho cuidado. Te pasaste. Mucho cuidado. Ya tú sabes lo que yo iba a contestar. Pero pensé que la gente como que se iba a los extremos. Señora, recibí una llamada de un tipo de que gerente de Nestlé, que yo me había ganado un sorteo. Eso sí, que imagínense lo que yo le dije, ¿verdad? Baby, en serio. Yo le dije tantas cosas. Pero yo salí allá. Gracias a Dios que yo salí de cabina, porque fue en este momento a decírselo. Sí, sí, sí. ¿Cómo que se me oyó? Y le dije, ¡está ahí! Y ahí mismo cerró. Descarado. Ema, debería de decir el número públicamente. No lo digo. Eso no importa, dilo. Eso no importa. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué queda ese mismo número que están llamando? A mí me llamaron también. Ya lo sabes. 829-453-4303. Mi amor. Las compañías, óigame, de telecomunicación, de quien tenga ese teléfono, están llamando para engañar a la población. Sí, 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 sí. Ellos llaman de todos lados. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Buenas. No. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Aló? Hola. Sí. ¿La oigo? Mira, Francisco, te voy a decir algo. A mí me han llamado de esos números y cuando yo le dije, mira, tengo el número para reportarlo. ¿Tú sabes qué me dijo el tipo? Repórtalo, mi amor, que yo tengo 200 más. Sí. Entonces, oye, otra cosa que te estaba llamando para decirte, que para mí fue inolvidable el vestido de Diana de Gales. Ay, sí, sí. Es también. Es verdad. Yo estaba muy muchacho cuando ella se casó. Yo recuerdo que en mi casa hicimos, para ver esa boda, todos nos sentamos como en una media luna frente a la tele. O sea, eso fue algo espectacular. Eso fue lo más lindo que yo vi en mis años de infancia. Sí, fue hermoso. Tú sabes que ese vestido, bueno, lo que pasa es que el vestido era como el complemento de la personalidad y la dulzura de Diana de Gales, pero ese vestido tuvo un grave problema. El diseñador nunca calculó, óyeme, que esa tafeta se pudiese arrugar tanto cuando ella entró en el coche que la transportó hacia la catedral. Y mucha gente piensa que ese vestido, la tela era así. Esa tela no era arrugada. Es que se arrugó. Es que se arrugó. Bueno, también pasa una cosa, mi amor. Cuando tú tratas de meter un rollo de tela dentro de un carruaje, porque eso tenía tela. Lo que pasa es que por eso es que muchas telas las mezclan, porque esas telas que son puras. Que son números puros. Puros. Hay que mezclarlo para evitar ese damage y que te vea, mi amor, como que te estrujaste antes de llegar a la actividad. Hola, 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 buenas tardes, buenas. Sí, miren, ustedes saben que aquí las novias en este país lo que quieren es dársela con las otras, que quién se engancha más cosas, que quién tiene más joya. Vi los otros días una foto de una rica millonaria hasta con una corona. Señores, en las seiscientes. Ay, sí, yo sé de quién tú estás hablando, que tenía una tiara de brillantes y perlas. También cuenta, también cuenta el amor con que se casa la novia, la pareja, el amor que se tiene, porque ¿de qué vale tanta corona y tanta joya y tanta prenda lo que parece en un arbolito de Navidad? Ay, Dios, pero hay una tiara de... Ah, bueno, se la habrán cogido préstame, ¿ya? No, para nada, se la le dio a su abuelo. Soyla. Ajá. Tu programa no es solo para mujeres, también para varones. Hablamos mucho varones que te gustan, ¿eh? Espera tu momento. Yo fuera tan feliz y a que ustedes fueran más creativos. Primero fuera yo. Diga. Más feliz, cuando tú me explicaras por qué tú estás cansado. Ay, sí, tú te oyes como agotado. Tú suenas cansado, ¿eh? ¡Ay! ¿Se fue? ¡Se fue! ¿Fue aquí y yo? ¿Y ustedes saben quién era? No, pero suena cansado. ¿Pero por qué ustedes le hicieron esa pregunta? Porque suena... Agotado. Parece que viene corriendo. O subiendo el agua de Sonia Mateo. Parece que viene corriendo. O quizás escuchando las voces y se transportó. ¡Mira, muchachos! ¿Qué? Después del amor, el control. Seguidet 1. Anticonceptivo oral de emergencia inmediata. Tómate una tableta dentro de las primeras 72 horas después del amor. Seguidet 1. Un punto.